Y bueno, queridos hermanos, estamos a punto de finalizar con este relato, con este viaje, con este despertar que tuve allá en la India, que fue muy importante en esta parte de mi vida, y en especial este centro de Vipassana que fue el cierre, porque ahí logré, logré meditar durante estos 10 días en silencio, durante 10 horas diarias, sentado, simplemente meditando en silencio, en posición que algunos llaman posición del sastre, las piernas cruzadas, espalda recta, ojos cerrados, y fue una gran experiencia. Algunos renunciaron a los 3 días, 7 compañeros que estuvieron ahí, y de mujeres creo que también algunos renunciaron, pero, y me di cuenta porque algunos espacios cuando meditábamos ya no estaban más ahí, cada quien tenía su propio espacio, que nos habían destinado a cada uno, y finalmente pude superar el dolor que sentía en mi pierna, pude lograr sentarme sin dolor, liberar esa parte que también de alguna manera era un condicionamiento, una falta de práctica, y un condicionamiento totalmente mental, que crea, obviamente, nuestra mente, y le da órdenes a nuestro cuerpo físico, y si se puede, se puede, se puede lograr muchas cosas, que muchas veces no nos damos cuenta, y dentro de mí me decía, es que tengo que poder, tengo que poder, tengo que poder, porque cómo voy a ser instructor de meditación allá en México, y ni siquiera puedo permanecer una hora, pero sí, lo logré, lo logré, lo logré, gracias a mi intuición, a mi ser superior, a mis ángeles, a mis guías, que todo el tiempo estuvieron conmigo, y que me fueron enseñando el camino. Cuando finalizó este curso de Yipasana, tuvimos la oportunidad, ese día que salíamos, de platicar con unos compañeros, y un compañero hindú me decía, porque se había enterado que había estado en Osho, que si había alguna diferencia entre el de Osho y este, y yo le decía que, que obviamente, tienen diferente forma de meditar, y que son válidas, simplemente son técnicas que nos ayudan a lograr este estado, de vivir aquí y ahora, de poder despertar nuestra conciencia a un nivel más superior, y que todo era válido, no es que alguien haya descubierto el hilo negro y siempre, simplemente tenga su propia verdad, y esta es mi verdad, yo creo que va más allá, va más allá, igual que las religiones, que protegen su propia verdad, y su conocimiento, pero creo que es válido, es válido cada uno buscar, buscar su propio camino. Con toda esta experiencia que yo viví allá en la India, creo que me queda decirles que, como les dije hace unos momentos, cada quien tiene su propio camino, y ese camino lo van a encontrar dentro de ustedes, su propia intuición les va a decir, hacia dónde pueden dirigirse, qué es lo que necesitan hacer, qué decisiones necesitan tomar, qué tipo de meditación, les puede funcionar, Osho tiene, muchas meditaciones que él creó, activas, que tienen movimiento, que son muy buenas, y son válidas, Vipasana también tiene una forma de meditar, y es válida, y los budistas tienen otra forma de meditar, que también es muy válida, lo importante es, cómo te sientes, con la técnica, con cierta enseñanza, y, que busques dentro de ti, si tú realmente te sientes cómodo, si sientes que vibra en ti, entonces las sigas, recuerden que su maestro, nuestro maestro, está dentro de nosotros, eso sí, no está afuera, eso sí les puede decir, no traten de buscar, una guía externa, busquen una guía interna, cada uno es su propio maestro, su propio gurú, esto es parte, de una nueva visión, de una nueva conciencia, que debemos de tener, a partir de ahora, poder romper, todos esos patrones, de conducta, patrones, familiares, sociales, educativos, tenemos que romper, empezar a crear, nuevas formas, de vida, nuevas formas, de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, nuevas formas de servicio, donde podemos ayudarnos, todos, donde podemos, motivarnos, recuerden que todos somos hermanos, pertenecemos, y venimos de la misma fuente, somos esencia, del mismo espíritu, eso tienen que entenderlo, pero no con la cabeza, sino, con el corazón, no sé si tienen que ir a la India, o, o tienen que ir a, a Machu Picchu, o, donde vibran, donde sienten, yo no les puedo decir, no vayan a la India, tampoco les puedo decir, vayan a la India, porque simplemente, yo lo hice, esta experiencia fue, mi experiencia, que, de alguna manera, les puede servir, algunas, vivencias que tuve, que pueden, razonarles, en su interior, pero, ¿cuál es tu experiencia, que necesitas vivir? una prima, que, que es muy cercana a mí, me decía, no, no vayas, no vayas a la India, para ir en tu interior, no necesitas ir hasta allá, y yo, pero es que, yo sentía, dentro de mí, que yo tenía que ir, y, y me insistía, no vayas, y no vayas, y no vayas, y mi familia, también me decía, no vayas, no vayas, no vayas, y, y, y finalmente fui, porque dentro de mí, fue más fuerte, lo que sonaba, mi intuición, era la que me llamaba, y, yo, le doy gracias, nuevamente, a mis ángeles, a mis guías, a Dios, a la existencia, al universo, al cosmos, a todos, mis hermanos, que conocí por allá, el haberme permitido, tener esta, experiencia, maravillosa, de mucho aprendizaje, porque, realmente, me llegó, muy profundo, en mi corazón, y me hizo dar una, nueva visión, nueva perspectiva, nueva conciencia, de quien soy realmente, y en el mundo, en el que vivo, hermanos, les deseo, con todo mi corazón, que encuentren, esa paz, esa armonía, en ustedes, que encuentren, y descubran, quienes son realmente, que despierten, su conciencia, pero que si, lo busquen, en su interior, mi mensaje es, busquen, en su interior, ahí está todo, mediten, 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 la técnica, la técnica que puedan, la técnica que sientan, la que ustedes vibren, vivan cada día, como si fuera el único, recuerden, el presente, el presente, es lo único, que existe, este momento, maravilloso, este presente, eterno, como lo decía, como lo decía, Wendeyer, no somos seres humanos, tratando de tener, experiencias espirituales, somos seres espirituales, teniendo, experiencias humanas, queridos hermanos, me despido, dándoles todo mi amor, y un abrazo, diciéndoles, Namaste, que significa, saludo a tu ser divino, me despido, hasta pronto. ¡Gracias!